Creo que realmente ha sido un trabajo arduo y es para ellos y por ellos. En la sede aproximadamente tenemos 2.800 estudiantes. Ellos estarían beneficiando tanto en la jornada de la mañana como la tarde y en la nocturna. En la sede San Martín los baños se cambiaron completamente y ahora los niños tienen realmente un baño adecuado a sus necesidades y a la altura de lo que ellos merecen. Los baños que nos entregó la Alcaldía de Bucaramanga son bastantes amplios, grandes. Agradecemos a la Alcaldía de Bucaramanga por este aporte que nos dio en el colegio y para mejorar la infraestructura del colegio. Yo sé que el alcalde Juan Carlos está comprometido con la repotenciación del INE y es algo que le agradecemos porque hemos estado trabajando en eso. Es un proyecto que está a un futuro cercano. Realmente en esta administración se le ha favorecido de una manera sustancial porque en 50 años no hayamos tenido tanta inversión de dinero como en estos últimos años.